Esa primera vez Si tú me traicionaste Debimos terminar Pero juro por Dios Que no pude dejarte Cobarde fui tú Que solo aprovechaste No pude estar sin ti Y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores Corazón de vecindad Todas tus falsedades A mi pena me dan Mujer de mil amores Mejor te digo adiós Me quedo con mi pena Mujer sin corazón Cobarde fui tú Que solo aprovechaste No pude estar sin ti Y me faltó el valor Y seguiste engañándome Mujer de mil amores Corazón de vecindad Corazón de vecindad Todas tus falsedades A mi pena me dan Mujer de mil amores Mejor te digo adiós Me quedo con mi pena Mujer sin corazón